a ver, venga, va, va, va saludos, estamos bienvenidos a nuestro blog bienvenidos a nuestra humilde casa Dios, que ha pasado aquí, mi peluquero se le ha ido la castaña, te voy a m*** hola Mireia hola, que tal que bebes coca cola ya queda hola Mireia, mire, 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 mire es que me he pintado la Giselle y yo ah, ahora me dice la Giselle, nos hemos pintado el novio rojo porque hoy estamos contentos, somos felices, entonces nos hemos maquillado super guachis, super chulis pues hoy vamos a buscar gas porque mañana queremos hacer una comida que tenemos unos amigos que vienen a vernos y vamos a hacer una comida al aire libre porque, porque, en teoría teníamos que hacer un frío, que te mueres lo que pasa es que aún estamos en manga corta porque hace un día, un día, un día, un día un día, un día, mirad, mirad, mirad que día el sol pues yo digo, a ver si nos ponemos en... me vas con esta cara Giselle, que guapa que estás, eh ¿por qué pone esta cara? no sé por qué la pone mira que tenemos aquí todo esto que está aquí era porque se habían bajado, ¿ves? y yo lo he intentado poner bien ¿ves? estaban algunos así yo lo he intentado poner bien y se han roto de aquí, ¿ves? por ejemplo este este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí y vamos a ir a buscar también un pegamento porque hemos probado con silicona de pistola y no, y no de esto y no, y no pega y vamos a buscar una silicona líquida a ver qué invento encontramos esta es la botella que tenemos que llevar a cambiar ¿a que sí? ¿la vas a llevar tú? pero ¿dónde vas tan cargada, Claudia? yo llevo mi maletín de alas y yo mi bolso para jugar con mis muñecitos ¡guau! ¡este muñeco es mío! ¡es mi bebé! ¡esta barbe es mía! aquí tenemos la leña para fuego a tierra ¿veis? de los trocos medianos aquí las piñas para empezar a encender el fuego tenemos ganas ya de encenderlo tenemos mucha ilusión lo que pasa que pues como no hace frío pues no podemos encenderlo ¿a que no? si quiere hacer frío porque se mueve, mira ¿qué es lo que se mueve? los árboles pero eso es porque hace aire, no frío ya, lo que lo dice la claude oye, ¿qué os parece mi peinado nuevo, chicas? una gallita aquí y con el buen día que hace, fijaros ¿por qué? porque me parece que hoy se va a poner a llover mirad que nubes más grises ¡ay! ¡el terror! eso es porque llega Halloween esto es porque llega Halloween yo creo que sí la Mireia le ha salido aquí un grano ahí, pero no digas mi grano que parece un grano pajerillo, eh Mireia no, es un grano feo es un grano feo ¿un grano feo de qué? pues no sé que los granos, todos los granos son feos ¿tú has visto un grano? que horror los granos que a veces yo estoy tan tranquilo y me levanto por la mañana y me veo un grano y digo no puede ser un grano esto es la muerte ¿te has visto algún grano bonito? ¿te has visto algún grano bonito? ¿vosotros habéis visto algún grano bonito? yo no podéis comentar ¿vosotros habéis visto un grano bonito? y ahora estamos buscando algún sitio para buscar la botella del gas para mañana hacer la comida y no la encontramos no encontramos ningún sitio un váter de esos voy a comprar yo oh, el váter mira, abre el váter dice, mira, abre el váter ¿qué hay aquí? ah, vale esto debe salir un muñeco o algo wow oh, qué bueno digamos que abres el váter y sale la cara esta wow aquí dices, una bruta oh, qué bueno oh, es increíble ah, mira, mira, espérate no, no está la chica mejor va si no tiene pilas no está la pila no creo oh, qué bueno la mirilla está tocando sí, sí oh, mira, mira, mira el cementerio wow oh, mira, mira, mira oh, hostia mira quién hay ahí mira, mira mira, mira quién hay ahí dentro mira mira, vení, vení mira, mira, mira oh, qué hay ahí un ratoncito con monstruo un ratoncito con monstruo hola, wow, wow oh, cementerio wow oh, mira mira ella, mira la barba mira la barba la calabaza con luz oh oh, pero estas están mucho más guapas mira quizás son mucho más guapas que las del divertilandia, eh pero de... ah, se encienden con la luz oh, pero estas, mira qué guapas mire ella wow, esta es la misma del otro mira, mira, mira qué guapo mira mire ella guapo 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 oh, qué chulas estas qué gustan oye, esta máscara te ha gustado, eh ¿quieres que te la...? es que se marquilla mira, mira qué hay aquí mira, qué hay aquí pon la mano pon la mano aquí que te la corto, va nooo pon la mano y el dedo oh, esta es la del otro sitio oh, mira qué miedo, tío que da oh 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 what the fuck ¿y esto qué es? bueno, para que nadie lo toque ah, vale, claro mira, mira, Claudia, mira mira ay 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 se va a ser asusta mira oh mira quién es, Annabelle esta, eh hola, estás increíble está brutal oh, la Annabelle esta, coges la rosaura y le pones esto oh, sí oye, mire, ya se va a parecer una broma, es increíble oh a ver, yo buscaba estas cosas yo buscaba estas cosas estas cosas uy, mira qué miedo está mira, mira, mira a ver, mire mira, mire mira hola, compárate a ver chicas, qué miedo el papá mira la Claudia uy, qué miedo, cari mira, mire mira, mire mira, mire mira, mire oh, mira mira, mire mire ella mira mira, mire oh, mire, mire estas oh, mira mira ¿qué lo ves? mira mira, si te lo pongo aquí mira, cógelo si es como la Giselle mira, si es como la Giselle de bolas oh, mira de ganchitos gigantes ¿qué pasa? a ver, a ver mire, cógelo fuerte cógelo fuerte cógelo fuerte cógelo fuerte la de ganchitos Claudia toma la de ganchitos la de ganchitos la de ganchitos ¿cómo que no es pizza? ¿qué es entonces? ¿os gusta mi nuevo bolso que me he comprado? oh, es muy fashion mire ella ¿tú quieres pizza para hoy o qué? sí, me encanta esta pizza ¿cómo te la va? huele un poco a ver, a ver es que este es el mejor pasillo de todo el macro mirad, mirad, mirad uuuu chuche, chuche, chuche chuche, chuche chuche chuche, chuche chuche, chuche chuche, chuche chuche, chuche chuche, chuche 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 Música 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 Mira, ya no estábamos Música Mira, dígula Música ¿Qué peluca más bonita te has buscado, eh? ¿Dónde? Ahora ya notas que te haga falta. Porque ya me lo puse, ah. ¿Cómo se ha ocurre, ah? ¡Déjate, déjate, déjate! ¡Ay, que te quiero con locuras! Es que, ¿qué niña quiere tanto a su madre? Porque es que yo, mis hijas, es que me las comí enteras. Te quiero, cariño. Yo sería feliz así. Así sería feliz yo. Te quiero. ¿Cómo ya dejé? Mientras... Como ya dejé en mis anteriores vlogs, voy a seguir a todos mis seguidores de Twitter. Igual que vosotros gusta ver lo que yo hago, también yo soy seguidor de vosotros, de mis fans. Para mí me gusta ver lo que hacéis, lo que publicáis y más cositas. ¿No, Mireia? Sí. No sabía lo que decía y de golpe, sí, y ya, ya está. Sí, sí. Pero la Giselle me estaba distrayendo, ¿verdad? Por lo que la Giselle. Lo que yo estaba diciendo, que... ¿Cómo lo dirías tú, Claudia? No sé. La Claudia no lo sabe, porque es que a veces en delante de la cámara se pone súper tonta y le da igual. Igual que a veces se pone súper nerviosa, pero bueno. La Claudia es que es así, ¿a que sí? Sí, y hasta... Pero, ¿quién ha pedido tantas olivas? Es para mí. No, es para mí, es para... Uf, Claudia, pero... Pero tú, pero, 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 pero... Todas estas olivas son para la Giselle. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, ay! ¡Mira, hazlo aquí para allá, va, por favor! ¡Gracias! Mira, 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 a ver si haces tú esto, mira, 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 si sale. ¡Ay, que es súper fácil! ¡No, no, no, no! Mira, así, así, así. ¡Así, así, así, así! ¡A ver, venga, va, 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 así, así! ¡Ah! ¡Ladro! ¡Qué susto me he llevado! ¡Qué susto me he llevado! ¡Me ha asustado porque ha sonado! ¡Ocho! Digo, esta se ha abierto la cabeza y mírala. ¡Mírala! Después de ir a cuatro o cinco sitios, hemos encontrado uno que hay... ¡Tun, tun, 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 tun! Y ahora, porque yo, es la última hora, hemos cenado. Hemos ido a comprar todas las cosas y ya hemos dicho, pues ahora ya, que si no, mal. Al final, tantas vueltas y no hemos comprado lo que nos hacía falta. La silicona líquida para... La silicona líquida para... ¿Qué te pasa? Estaba yo en mi burbuja. Pues yo te lo sabía y no. No. ¡No, no, no, no! ¡Ya la escuchó desde ahí! Ya la escuchó desde ahí. ¿Será posible? Estaba yo ahí. Pero si no ha sido nada, mi bebé. ¡Ay, ay, ay! ¡Está en mi cama! Le digo que hacer al papo un susto de estos, ¿eh? Porque el papo ya me ha llevado un susto. ¡Qué troncha de ellas! Las niñas tronchadoras. ¿Por qué no te vas a un partido de fútbol? ¡Prieta más fuerte! ¡Más! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡No me puedo estar tan malo! ¡Prieta más, Faki! A ver ahora, ¡prieta fuerte! ¿Me ayudas todos los que a ti? Pon la mano más para abajo, reina. ¿Ya te ves? ¿Eh? ¿Ahora aprieta? ¿Fuerte? Espera, espera. ¿Ves? ¿Qué está haciendo? ¿Está nadando? ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Que se hundió el barco y los señores se han hundido por el agua. ¡Oh, mira! ¿Qué le ha pasado? Se ha muerto. ¡Hala, hija! Te lo hice sutilmente, ¿eh? Se ha muerto. ¡No, no se ha muerto! ¡Ajá! ¡Está vivo! 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 ¿Qué tienes aquí? Aquí debajo ¡Aquí debajo! ¡Aquí debajo! ¡Vete! ¡No! ¡Me voy! ¡No! ¡Vamos a buscar a mami! ¡Vamos a buscar a mami! ¡Corre! 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 ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¡Mamí! ¿Qué le pasa? Tienes sueño, Milicent Tienes sueño, Milicent Ya está, ¿qué te ha dicho la mamá? ¿Le vamos a comer un huevo de chocolate? ¿Quién quiere un huevo de chocolate? Oye, Giselle, ¿y este...? Mira esta carita. Esta carita es muy bonita. Es que lo que ha pasado es que estamos aquí para decir la cabaña, esto. ¡Vamos a la cabaña! ¿Quién duerme aquí? Yo. ¡Wow! ¡Qué muermo abajo! Lo que pasa es que la Giselle ha bromeado con la mamá, la Mireia, ¿eh? Mira, oña, 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 oña. Ha bromeado y la Mireia se ha enfadado con ella. Me ha pellizcado el culo y me ha hecho mucho daño. Le ha pellizcado el culo y le ha hecho mucho daño. Entonces se ha enfadado y claro, en ese momento yo estaba aquí en mi habitación y no he podido grabarlo. Ya está Pero ahora se va a comer un huevo de chocolate Y luego se ha sentido mal la Giselle, pobrecita Mira Porque la Giselle cuando Tiene una muestra de afecto Pellizca y aprieta Y hace daño, y yo le explico muchas veces Es muy nerviosa, hace Es como lo disfruta, a mí lo hace Ay, 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 ay Ay, ay, ay Mira Giselle, la Giselle Entre que tiene sueño, está sentimental Y le explico Giselle Oye tú Mi chinita, la Claudia es mi chinita Mi hermanita Ay, su hermanita Bueno, ya veis que en el blog ponemos todo Porque hay muchos comentarios que nos ponen Ya, pero siempre ponéis los momentos buenos Pues mira, era un momento No tan bueno, en que la Giselle está muy triste La Giselle está muy triste Ay, qué bien bueno Bueno, y aparte Que hace más teatro aún Y poco a poco Me grabo esta payasa Creo que es una payasa Es una payasa ¿Cómo haces, Claudia? ¿Y cómo bailas? ¿Cómo es? ¿Cómo bailabas? Es que sois Es que sois Es que sois Es mega, mega, mega payasa Es una fusión entre un payaso y ya tiene un payaso Y aquí está nuestra princesa Yo siempre digo Que la Claudieta tiene un payaso dentro Y de vez en cuando Mira qué diente le ha salido más grande Le sale ¿Qué le dices a los suscriptores? Dile algo chulo Bueno Les mandamos un beso y... Bye Y bye Os mandamos un beso y bye Dice Pues ya habéis visto nuestro blog de hoy Hemos estado Ha sido una locura encontrar la botella de gas Para mañana poder hacer la comida ¿Verdad, Mireia? Sí Ahora esperemos que mañana nos acompañe el tiempo En verdad, si hace mal tiempo Bueno, como tenemos el tiso y tampoco Pues ya está Pues os mandamos un gran beso Un gran saludo Un millones, millones, millones de besos Muchísimas gracias por vuestros likes Muchísimas... Es que me estaba enfocando arriba me parece Muchísimas gracias por vuestros likes Muchísimas gracias por vuestros... Comentarios Tuites Por vuestros comentarios En este blog queremos que le deis a likes Si creéis que mi nuevo peinado me queda bien Si no podéis poner abajo lo que... Lo que creáis oportuno A lo mejor les gustaba más rapado A lo mejor... ¿Cómo me quedaba mejor el pelo? ¿Rapado? ¿El pelo así más largo? ¿O este así en plan... En plan un poco... Modernete? Así en plan... No lo sé Pues os damos un gran beso Un gran abrazo Y miles de saludos para el próximo blog O sea que poner un buen comentario debajo Y os mandaremos un pedazo de saludo Y un gran abrazo Nos vemos en el próximo... Vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!